Vamos por la trinchera, a ver nos metemos Disculpe por el agua después de las dos semanas de lluvia que no vino bien Acá está el helicóptero, ¿cuál es este? Este es chiquitito, a ver, este parece un mini mosca Willow Team, mirá, los pedales acá, qué loco, che A ver, acá los controles, buenísimo, buenísimo, ahí atrás, arriba Mirá lo que es eso Esto es de la guerra de Vietnam, creo que, no tiene descripción, pero después lo buscamos Creo que es esa Y después está este, mirá Este tampoco tiene descripción Qué cagada, che A ver Y acá llegaban a los... Pero este tiene... Tiene misil, también, ametralladora Ahora es plástico Y esto ya es lata Ya no es más, este... Algunas partes yo me imagino que las venden Se menea, se mueve Este parece un Chinook Creo que se llama así, Chinook De doble hélice Generalmente lo usaban para transportar No sé cuánto... Cuánto podía levantar o cuánto podía llegar Pero este es larguísimo Para ser un helicóptero Uy Allá tenés un Apache A ver qué motor tiene Uy, qué carajos llevan acá Uy Uy, no No se ve Este, mirá Uy De un solo piloto Este parece 616 A ver Open, close Parece Parece que es un Apache Creo Así lo decían No tiene descripción Mirá la hélice acá Mirá Chiquitito Mirá los calibres que tenía eso Mirá la imagen de acá, ¿no? Ahí están los jeeps Ahora vamos a ir a los jeeps Pero mirá lo que es esto Acá salió proyectiles, me imagino Sí, proyectiles Que lo han tenido acá No sé qué calibres eran estos Pero Buenísimo Por lo general Tienen nombres Pero este no tiene nombres Aquel no sé cuál es Pero Se ve que está grande también La hélice está inmensa No veo que tenga proyectil Capaz que se usaba Para transportar Soldados Pero más de eso No creo Bueno Acá se lleva el convoy Ahí están las Antiaéreas A ver ahí Que no veo nada Simple Sencillo Uy, está cerrado Bueno Bueno, ese lleva todo el convoy Ahí O lo que fuere Es un 6x6 Este que está acá Mirá Se lo viene con antiaérea Tenía ese un chabón ahí a ver Otro atrás Mirá 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 como arreglaban las Como arreglaban el radiador Se iba a girar Un corchazo de eso ¿Eh? Y esta es la cabina De Esta es la cabina De helicóptero Que la cortaron Me imagino Para muestra Esta es de la Primera Primera Segunda Guerra Mundial Uber Uber Ok Esta era Emergencia Me imagino Ahora vamos a entrar Al cuartel Estimando ¡Suscríbete! 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 ¡Es un mini mosca! ¡Jajajajaja!